El salón de eventos Kambushi brinda un servicio integral como ser decoración, buffet, fotografía, video, entre otros, para que el cliente solo pueda disfrutar de su fiesta. Y ya vemos el presupuesto con el que cuenta, a partir de ahí se les ofrece todo tipo de servicios, ya sea las decoraciones, las vaquilerías que va a necesitar, el tipo de personal, la cantidad de mozos, todo el servicio que va a necesitar. Hacemos la planificación en base a eso y ajustamos de acuerdo a su presupuesto. Se acerca directamente a la oficina de Fotoestudio Mandugana, está acá sobre ruta 1, esquina Carlos Antonio López.